Bueno, ¿podemos empezar a grabar por amor a Dios? Ok, este... Ya ha terminado la temporada Ahorita me vas diciendo ¡Feliz Navidad! ¡De paz! Es todo lo que voy a decir De parte de todo el equipo del Terapeuta Inconsciente Muchas felicidades Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo Pues sí, pásensela bonito Eso es lo que quiero decir No mucho más Hemos terminado ya esta temporada Muchas gracias por seguirnos Por sus likes, por sus comentarios Continuamos el próximo año cuando Nos podamos reunir Todos Por ahí del 16 o algo así, ¿no? ¡Qué huevón! Sí, mejor En estos días estaremos subiendo las conferencias Si Beto Las acabo de editar Las termina de editar Para que siga habiendo ahí movimiento en el canal Y pues no me resta más que decirles Que desearles Una feliz Navidad Que el próximo año esté lleno de experiencias intensas El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Bra-ba-bom-bom-bom Bra-ba-bom-bom-bom El camino El camino El camino Escomo